Con motivo de la 55 campaña de Manos Unidas que se está desarrollando en Tomelloso, la Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles organiza la Feria Solidaria del Juego con el objetivo de que los chicos se diviertan a la vez que colaboran con los más necesitados. Los chicos de segundo de primaria que van a catequesis a la Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles han podido participar en la Feria Solidaria del Juego que consiste en entregar a la parroquia el dinero que han recogido a sus familiares para las personas que más lo necesitan y después pueden disfrutar de diversos juegos en el patio, como por ejemplo... A jugar ahora son juegos muy sencillos, pues hay uno que es con un globo empujándole con un palo para enceptarlo y ahí hay un objetivo del milenio, pues que los niños tengan que comer, que las mamás no estén enfermas, tienen un mensaje, otro es la empatía, es decir, pues juegan para aprender lo que les gusta a los demás o una es tirar las cosas malas del mundo, entonces pues con botes llenos de agua, pues tienen el juego de los bolos, pero es decir, pues ese bolo, el amor, que es la caridad, que quiere vencer muchas cosas malas y así son hasta 17 juegos con diferentes nombres, utilizando cosillas muy simples y que ellos puedan jugar y aprender unos valores. Además los padres también han podido colaborar en esta actividad. Donde se va a preparar un pequeño café solidario para que, mientras que los chicos juegan, los padres estén tomando su café y también una forma de contribuir, que también lo están preparando los jóvenes y también Manos Unidas tienen unos productos solidarios y también los jóvenes están haciendo una pequeña tienda en la cual quieren vender esos donativos para hacer el proyecto. La idea de la actividad era implicar a los jóvenes siendo estos los protagonistas. Gracias. 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 Gracias.